Se acabaron las vacaciones, pero no la diversión, por primera vez en Cali, Flow al Parque, presentando en vivo al artista más esperado del momento, Miengo Flow, junto a él, Kendo Caponi, Yomo, Cuarto Contacto y Element Blanc, primero de septiembre Aquaparque de la Caña, remata las vacaciones de la mejor manera, en el Flow al Parque, Y Fuy Boletas en Colboleto, 661-1111